Mi nombre es Julián David Ñañez, tengo 23 años, estuve en la Universidad Distrital Ingeniería Ambiental. Yo estaba trabajando precisamente en la ciudad de Cartagena del Chairá, en el Caquetá, recogiendo fondos para venirme a estudiar a Bogotá. En ese plazo de tiempo fui víctima de amenazas. Con el fondo estoy recibiendo, la verdad pues tengo que pagar una matrícula de un costo muy bajo, que son 100 mil pesos. Pero estoy recibiendo, aparte de eso, una ayuda de 900 mil pesos semestrales que me sirven para el transporte diario y para los útiles. Aparte de la ayuda económica que nos dan, hay una ayuda psicológica que me ha servido mucho, porque uno se siente a veces en situaciones muy complicadas. Fui víctima y padecí esos, la verdad pues, horrores. Y la verdad me gustaría contribuir en mi carrera, o sea, trabajar, pero al mismo tiempo tratar de integrarme a estos tipos de programas y colaborar en lo que más pueda. Gracias. 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 Gracias.